Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por parte del consejero insular del Cabildo que no ha podido venir y que me ha encargado de estar hoy aquí en su representación. A ver, jornadas como esta, donde se habla de emprendimiento en un ambiente universitario, yo creo que es un gran acierto, incluso más, no es un acierto solo, sino es la clave para que realmente gente como ustedes, alumnos, investigadores, gente que está haciendo el doctorado o que esté incluso terminando la carrera y que tenga un proyecto en mente y quiera llevarlo a la práctica, pues sepa por lo menos qué organismos le pueden ayudar, sepan también qué casos de referencia, qué otros alumnos, al igual que ustedes, han conseguido llevar su idea empresarial a la práctica. Y es justamente la promoción del emprendimiento universitario lo que nos ha unido desde hace años, desde hace yo creo que cuatro o cinco años, a entidades como el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico al que pertenezco, y la Universidad de La Laguna, pues a través de su fundación Empresa Universidad. Ese es un objetivo que nosotros compartimos, ambas entidades compartimos, y que lo hemos cristalizado en diferentes programas, en diferentes acciones, que están disponibles a gente como ustedes, que como decía antes, tienen o pueden tener un proyecto empresarial en mente y que necesitan ayuda y orientación y espacio, infraestructura, financiación para llevarlo a cabo. Por decir, por mencionar algunas de esas acciones que ustedes pueden beneficiarse de ellas, tenemos en primer lugar el vivero de empresas Innova Park ULL, está situado en la antigua Torre de Química, en la Torre de Profesor Agustín Arevalo, en las tres últimas plantas, y ahí lo que ustedes se encuentran es con despachos, despachos que están dotados, con mobiliario, con conexión a internet, con todo aquello que necesiten para empezar a trabajar ya de un modo más empresarial en su proyecto. Estos espacios pues están a un coste muy, muy asequible, muy competitivo respecto al mercado, y además de tener ese espacio ahí, ustedes tienen la posibilidad de ser asesorados en el día a día por el personal del Parque Tecnológico en cuestiones como búsqueda de financiación que necesiten para el proyecto empresarial o búsqueda de inversores o pues simplemente hacer contactos con otros socios tecnológicos de otros viveros de empresas a nivel nacional o a nivel internacional, en todo eso nosotros podemos ayudarles. Otro de los programas que tenemos en común, el Parque Tecnológico, la Fundación Empresa en este caso, es un foro de inversión anual, un foro de inversión en el que emprendedores que tengan un proyecto empresarial, de base tecnológica, pues pueden inscribirse y pueden, mediante este programa, pues buscar inversores de capital riesgo para su proyecto. Y nosotros ahí no solo le ponemos en contacto con los inversores, sino que en los tres meses previos al foro de inversión les preparamos, les ayudamos a reorientar el modelo de negocio, a preparar la presentación, que parece una tontería, pero es bastante importante, una presentación en cinco minutos, que es la presentación por la que se va a fijar el inversor para creer o no en el proyecto de ustedes. A ese respecto, la próxima edición está a punto de abrirse, las bases van a ser aprobadas en breve, en las próximas semanas, y si ustedes pues tienen en mente algún proyecto empresarial y quieran, requieran financiación, pues a través del capital riesgo, tienen la posibilidad de inscribirse previsiblemente hasta primeros de diciembre. O sea, tienen todo este tiempo para inscribirse. También tengo que decir en este punto que, aunque es por concurrencia competitiva la participación, es decir, es un procedimiento que está abierto a todo tipo de emprendedores que quiera presentar ahí su proyecto, y hay distintas fases de selección bastante duras, ¿no? Pero también es cierto que la colaboración entre el Parque Tecnológico y la Fundación Empresa llega hasta tal punto que nosotros hemos reservado una plaza para que el mejor proyecto de Emprende ULL, que pase por el programa Emprende ULL de la Fundación Empresa, pues entre directamente como proyecto finalista al foro de inversión, sin pasar por las distintas fases de selección que tienen los otros proyectos. Y al mejor proyecto de ese foro de inversión, el Parque Tecnológico le otorga un premio, que otros años era una cuantía de 10.000 euros aproximadamente, pero que este año, el año pasado, ya nos planteamos otra forma de premio, de forma que pueda ser utilizado por el promotor de verdad para avanzar en su proyecto, porque el dinero al final no sabemos a dónde va. Sin embargo, lo que hicimos el año pasado, que fue financiar una estancia en Silicon Valley al mejor proyecto, pues sí sabemos que se utilizó bien y que le ayudó a madurar su proyecto, a establecer contactos, a buscar inversores, etcétera. Y luego ya, por mencionar la tercera acción que tenemos, es unas subvenciones de Tenerife Innova para la creación de empresas de base tecnológica que tiene el Cabildo anualmente. Y a los dos mejores proyectos que se presentan ahí, pues reciben una financiación de unos 20.000 euros aproximadamente. Y tengo que decir que la mayor parte de los solicitantes de esta subvención, pues vienen del programa Emprende OLL también. Lo que me gustaría transmitirle hoy es que estos tres instrumentos, estos tres programas, no se piense que son etéreos, es decir, que son muy difíciles de acceder, sino todo lo contrario, está pensado precisamente para gente que empieza. No estamos buscando a empresas ya consolidadas, ni a gente que venga de fuera, ni nada de esto. Estamos buscando a precisamente que emprendedores que tengan proyectos buenos, como lo son emprendedores que vienen del ámbito universitario, pues se presenten. Y nosotros ahí, pues apoyarlos en todo lo que podemos, desde darle espacio hasta buscarle financiación, etcétera. Además, si miramos los últimos años, los resultados y los participantes de estos tres últimos años, nos damos cuenta que yo diría que un 80% de los participantes en estos tres instrumentos que les acabo de mencionar vienen directamente de la mano de Emprende OLL. O sea, que el programa Emprende OLL yo creo que se ha convertido en el programa de referencia a nivel de la isla de Tenerife en cuanto a la preparación de personas, de potenciales emprendedores a madurar sus proyectos empresariales y que a su vez les sirve como una plataforma de lanzamiento para otros programas como son los nuestros. Y bueno, esto lo verán a lo largo de la mañana, creo que es la última mesa redonda de la mañana, estarán tres participantes, son gente joven, directamente salida de la universidad, seguramente incluso muchos de ustedes lo conocen. Uno, por ejemplo, es David Cabrera Primo, él ha sido ganador del premio Parque Científico y Tecnológico en el Foro de Inversión en la edición del 2012, la de este año, él fue quien se fue a Silicon Valley y les va a contar la experiencia de cómo les fue. Otra persona que estará es Airán Rodríguez, ganador del premio del Foro de Presentación de Proyectos de Emprende OLL, que también nosotros del parque ayudamos a financiar una estancia en Cambridge para que madurara allí su proyecto empresarial y también estará Yurena García, que también participó en el programa de preparación para la inversión, pero pasando previamente por Emprende OLL. Lo que quiero decir es que Emprende OLL y Parque Tecnológico estamos muy coordinados y desde luego nosotros del parque, cualquier persona que pasa por Emprende OLL, los acogemos muy bien porque sabemos que han recibido una buena base de preparación de su proyecto empresarial. Sin más, les animo a que todos aquellos de ustedes que tengan proyectos en mente, aún en fase de desarrollo, por lo menos se acerquen a las instituciones, a los organismos como nosotros, aún sin saber que necesitan ayuda de nuestra parte, simplemente para reunirse con nosotros, comenten los proyectos que tienen en mente y seguro que de esas reuniones salen muchísimos puntos que ustedes no habían pensado y muchísimas posibilidades para llegar a poner en marcha su proyecto empresarial, desde las infraestructuras que necesitan, como es el espacio, un despacho, hasta la financiación que necesitan a través de las subvenciones públicas, como privadas a través de los inversores de capital riesgo, en fin, toda esa serie de ayudas que están a su disposición. Y nada más, que estamos aquí para ustedes.